Por el 8 de marzo, las mujeres toman el espacio público e intervienen puentes en todo México. En Quintana Roo participaron los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Chetumal, tomando puentes y monumentos para colocar una manta exigiendo la legalización del aborto en todo México. Esta acción se realizó de manera articulada en otros estados, entre ellos Ciudad de México, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz exige al estado que garantice el aborto legal seguro y gratuito en todo México para proteger la vida de las mujeres, personas trans y no binarias que deciden interrumpir el embarazo y toman decisiones sobre sus cuerpos. La penalización del aborto criminaliza a las mujeres y pone sus vidas en riesgo, sobre todo aquellas en condiciones de pobreza que no pueden acceder a un aborto legal en condiciones seguras.